Si les haya gustado, me despido. Muy rico, muy rico la... También tenemos aquí este rompope casero, que después les vamos a dar la receta. Esperamos en Dios Padre que pronto, muy pronto, les demos exactamente la receta de este rompope, que también está rico. Bueno, es todo por hoy. Gracias a los que estuvieron presentes, escuchando la receta que yo les di. Espero que les haya gustado. Muy pronto nos veremos con más recetas. Pongan un like, por favor, suscríbanse.